Querida de mí, cada momento de mi vida, yo pienso en ti más cada día. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien, ven. Querida de mí, cada momento de mi vida, yo pienso en ti más cada día. Ay, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien, ven. Querida de mí, cada momento de mi vida, yo pienso en ti más cada día. Y lo he pasado yo sin ti, de noche, querida. Querida de mí, cada momento de mi vida, yo pienso en ti más cada día. Oh, querida, oh, ven a mí que estoy sufriendo, oh, ven a mí que estoy sufriendo. En esta soledad, en esta soledad, que no me sienta nada bien. Querida, querida. Querida, con lo que quieras tú más, ven, 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 más compasión de mí, ven, ven, ven. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no te sienta nadie. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no te sienta nadie. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no te sienta nadie. Mira mi soledad, que no te sienta nadie. Mira mi soledad, que no te sienta nadie. Gracias.